¡Eh! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola chicos! Y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy es 28, lo que quiere decir que es nuestro mes aniversario y lo más importante es que es el primero que vamos a pasar aquí en México. Así que para hacerlo un poquito más interesante y especial para nosotros, pedí alguna ropa de pareja de la página de YesStyle. Les voy a dejar todos los links aquí abajo en la cajita descripción. Luego vamos a ir a un restaurante para un restaurante y comer. Díneres para la comida juntos. Daniela quería穿ar un vestido de vestido de vestido y se quería ir a la vuelta. Pero creo que es muy fácil. Así que si pones qué vestido de 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 vestido. Cuando pensaba a mi madre si gestia el님들Buildo,师 Todoень saxo y turneduda adます schean su mausola y el pastel no quiero cambiarlo ¿copristo que la mamá es como realmente elegible? Quinaire que mamá es mi designer., Economía de名 Busy de cubos Es miглядé khupt gamer ¿Hanyato? ¿Cuál es? Mi opinión es que es blanco. Aunque es un buen restaurante. Así que... No sé... 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 Sí... No sé... No sé... Si, no sé... 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 ¡Qué lindo! El corazón... Y el corazón... el cuellito, la manguita, todo, y la tela ¡Vamos a oseo! Número 2 Sachi, el acapo da, pioné pioné? y tres ajá ¿cómo te gusta? ¡You look good! ¡No te gusta! ¡Gracias! 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 Mamá, necesitamos que vengas arriba para ayudarnos en algo muy importante Necesitamos que nos ayudes a elegir qué nos vamos a poner el día de hoy ¿Este? ¡Este! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! 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 NecesitamosAnaby en Soeo! ¡Nome necesitamos que nos nos� De nada más nosasionen Seis un rojo ¡Gracias!! ¡Gracias! ajal... ¡C Ford documents!! No, es mejor que suena nuestra vida. Sí, sí. Tenemos que elegir el amor. Ahora vamos a tener que usarlo. Sí, sí. ¡Claro! Yo no tengo nada que salir porque tengo que irse. Seis mal. Seis mal. Seis mal. en Tampico hace mucho mucho calor y de hecho tal vez escuchen muchos sonidos ahorita en el video porque tenemos todas las ventanas del cuarto abiertas y tratando de que entre aire pero el aire que entra es caliente, si no hay clima en Tampico es difícil sobrevivir Descansa en paz nuestro clima, no es cierto ya lo vienen a arreglar el lunes vean mi bolsa, es rosa estoy emocionada porque yo amo el rosa muy bien Yo hoy soy calvonara picante porque quiero poder decirte. y en Tampico hay una comida muy buena en Italia y yo quiero ir a la ciudad pero cuando te cuento el día en el día ¿por qué en el día en el día en el día en la semana? ¿no? Yo no quiero comer en el día en el día en el día ¿crees? ¿crees? pero no me gusta el día en el día en el día ¿no? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y realmente, nosotros en México llegamos a la primera vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Viva México! ¿Los gustan los alimentos? ¿Los gustan los alimentos? ¿Los gustan los alimentos? ¡Carbonara! ¡Carbonara! ¡Margarita pizza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me da un poco de vergüenza ir vestida de pareja porque aquí en México nadie se viste de pareja espero que no haya nadie conocido ahí me da pena ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un montón de gente cuando entramos se nos quedaron viendo y nos siguen mirando nos miran en parte porque Hayato es asiático y porque estamos vestidos igual ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Felicidades ¡Muy bien! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ay, la carbonara! ¡Me gusta la carbonara! ¡Muchas! ¡Wow! ¡Muy grande hecho! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Pizza margarita! ¡Sí! ¡Wow! ¡Muchas! ¡Muchas! Estamos que chedimos al restaurante ¿Cómo está? ¡Muchas! ¡Qué rico! ¡Déody en este grupo!! ¡Mecciones Creates compound! ¡Muchas! ¡Muchas! Madre piseis que wasnatar interesante ¡Muchas! Me dijo, ¡ que no había que limparlo! Porque... ...A de la Tinga a lotitovers. Los niños son mucho más amigas. Sí, claro. Entonces, claro que no hay un vestido. Pero no hay un vestido. No hay un vestido. Yo pensé que no hay un vestido. ¿Cómo te haces? Me siento, pero no hay un vestido. Me siento. Pero es divertido. Sí, divertido. No hay un vestido. Pero nos hicimos. Sí. Y nosotros tenemos un banco su base que hayan dentro de la parte. Y en el centro del segundo. Y en el centro del segundo, luego de la parte del segundo. Y en el otro primero. Y luego va a la parte del segundo. Y en el otro lado, mi amigo se trata de una música. Ah, sí. Yo creo que... Es adjective y sé! Todo es donde estén regea tontos. No, no es así. ¡Chuyo! ¡Una cámara,Una cámara! Sí, esta sonora... ...es un poco más reggaeton. No sé. Pero... ...muchas bebidas, ...como un poco pequeño. Ya está en la sangre de los mexicanos. ...que sentir la música. Sí, mexicano, el piso. ¡Eh! ¡Hé! ¡Eh! Sí, sí, sí. Un poco, un poco, un poco. Porque el sonido es muy alto. Ya, no se puede hacer nada. Un poco, un poco, un poco. Un poco, un poco, un poco. Sí, sí. ¡Sala! Sí. ¡Sala! ¿Hélo? ¡México! ¡Sí! ¡Hélo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Y en el último día! ¡Hasta la próxima! ¡Púding y yogurte! ¡Sí! ¡Y hoy! ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Y en el nivel de yogurte! ¡Y en este tipo de yogurte! ¡Mato yogurte! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¿Qué es lo que es? ¡Aniversario! ¡Nuestro aniversario! ¡Felicidades! ¡Felicidades por nuestro aniversario! ¡Felicidades por nuestro aniversario! ¡Sí! ¡Aniversario! ¡Ah! ¡Aniversario! ¡Vamos ¡Nuestro aniversario! ¡Nos vemos mañana! ¡Bye! ¡Nos vemos! 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 En el drive en el hotel, la de los vientos de vestidas y en el terreno se viajaban y también en ese hotel del vestido. Así que en el hotel, el мнookie de los vestidos sólo hay un vestido de vestido. Pero en el hotel, el vestido de vestido en el vestido de vestido... no el vestido es español. Y warden a lugar de vestido. La vestida de vestido de vestido No me gusta mucho No me gusta mucho Así que... Tania se llamaba Tania se llamaba Así que... Así que... Ahora estoy muy caliente Pero... No, 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 no No, 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 no Muy bien Así que la ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuál es la pregunta de la música? Es decir, básicamente Day6 o 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 l En el mundo de Japón es solo... ...que no hay que pasar... Pero en el mundo de Japón es... ...que no hay que irnos a la gente... ...que no hay que irnos a la gente... ...que no hay que irnos a la gente... Hola, buenas tardes! Hola, ¿verdad? ¿Te escuchaste? ¿Te escuchaste? ¿Te escuchaste? Mi hija me dijo hola... ...y me ha gustado mucho... ¡Ah, muy lindo! ¡No, no, no... ...no, no, no, no... ¡Ya! ¡Ya! ¡Puera que te llaman! ¡Morre que te los que nos lo sufieras! ¡Si tú supiste que al mar! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Ahora que te llaman! ¡Ahora que te llaman! ¡Ahora que te llaman! ¡Ah, ya te llaman! ¡Divertida, Prín! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Gracias!